¡Suscríbete! 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 El balón se le encuentra muy encima ahora Pulgar, Palacio dentro del área No acierta a sacar el Milan ¡Gol! Gol de Orsolini Empata el Bolonia ¡Qué poquito le ha durado la alegría! Se ha cerciorado Hace caso Alvar Anulado Y anula Balón dividido, no llega ahora de mayo Asiste Locatelli Para Chalhanoglu, cuidado, una aventura, gol, gol del Milan, uy qué error con ese balón que quedó muerto, lo ganó el Milan, de eso se queja Roberto Donadoni y no desaprovecha desde el perfil derecho con un disparo potente ya con el centro, va a atacar el área, duda, balón a la madera, cuidado Suso. Dominante, ha dudado, uy qué detallito de Chalhanoglu, asistiendo, deja pasar cutrones, Suso, arriba, lo ha tenido el Milan, complicado, a la carga Suso, va a atacar el área, Suso aguanta, Suso amaga con tirar la bicicleta en contra pasillo, uy qué asistencia, suponer más de un susto, Palacio, pierna derecha, fuera salió mordido, tenía encima a Bonucci, Con él porque hay un toque, la dura Simone Verdi, pierna izquierda, la salida de Donnarumma, no trapa el balón, bueno, qué ha pasado aquí, llega a rematar Palacio, no sé si llega a tocar en la madera, prolongaba David Calabria, recoge Simone Verdi, de mayor, gol. Gracias. 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 Gracias.